Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien. Oh yeah, bitches. Bienvenidos a Assetto Corsa, estamos en el circuito de Spa y estamos a lomos de este bonito Ferrari 458 GT2, ambos introducidos en la última actualización de Assetto Corsa. Antes de nada deciros que este posiblemente sea uno de los últimos vídeos que haga en los próximos días. Voy a tener visita aquí en casa y bueno, va a venir una semana, a pasar una semana Barack Obama y bueno, pues emplearé mi tiempo en practicar tiro al blanco o sería tiro al... En fin, el caso, que voy a estar unos días sin poder hacer vídeos. Y este vídeo básicamente es para, no sé si es la palabra correcta, pero para denunciar la situación en la que se encuentran los modos online de cualquier juego de coches. Da igual que sea simulación, da igual que sea arcade, da igual que sea híbrido en todos, absolutamente todos los juegos de coches, excepto uno, hay una excepción, y no es precisamente Assetto Corsa, es eRacing, excepto en eRacing. El resto de juegos, en su modo online, cuando juegas con otros jugadores, son insoportables. En el caso de Assetto Corsa en particular, pues es un juego que conforme van llegando las actualizaciones, pues es un juego que va cogiendo un color que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Es un juego en el que si vas de paseo, como era el caso, que prácticamente me estaba paseando por Spa, tanto disfrutando del circuito nuevo como del coche nuevo, pues es una conducción muy agradable, en la que se sienten muy bien las superficies, no sé, es muy placentero. Y es un juego que, si quieres ir a fuego, la conducción se vuelve algo bastante exigente, no sé, tiene una selección de vehículos bastante buena, en la que hay una gran cantidad de vehículos de competición, que es algo que hemos venido aquí a competir, no a pasear y ver coches bonitos, por eso tenemos Gran Turismo o Forza. Aún así este juego se ve, pues, mucho mejor que Gran Turismo o Forza. No sé, es un juego que está lejos de ser lo que yo espero de un videojuego de este pelaje, ¿no? A pesar de que, bueno, pues la última actualización ya es la 1.03, si no me equivoco, o sea, es la versión final, pero aún así, pues, creo que está lejos de tener el número de circuitos y el número de vehículos que yo esperaría de un juego así, ¿no? Aún así la comunidad mod, pues, está haciendo un trabajo excelente, y si eso se complementa con futuras actualizaciones, posiblemente en forma de DLC, pues, seguramente esto llegue a convertirse en lo que yo esperaría de un juego de este calibre, ¿no? En definitiva, es un juego que a pesar de estar lejos de lo que me gustaría que fuese, pues, es un juego que tal cual está ahora mismo, pues, es muy disfrutable, es un juego que apunta muy buenas maneras, y en cambio, si te metes al modo multijugador, te metes a jugar con otros jugadores, pues, te encuentras lo que te encuentras en cualquier otro juego, es decir, gente que quiere competir, pero a pesar de que sea gente que quiere competir limpiamente, respetando las normas, respetando a los rivales, pues, son gente que tiene diferentes niveles y no puedes disfrutar de una carrera si eres infinitamente más rápido o viceversa, si eres infinitamente más lento que la mayoría de tus rivales, ¿no? Te encuentras con novatos, los cuales, pues, sin ningún tipo de maldad se convierten en un problema, ya que su falta de experiencia, pues, dinamitan toda la dinámica de la carrera, y por último, el grupo más abundante, por desgracia, la escoria. La escoria es el puto cáncer de cualquier juego de conducción, y da igual que estés jugando simulación, da igual que estés jugando arcade, da igual que estés jugando en híbrido, da igual que estés jugando Assetto Corsa, Project Cars, Gran Turismo, Forza, Formula 1, Colin Marry, da igual, absolutamente igual a qué juego juegues online, la cantidad de gilipollas que te vas a encontrar por metro cuadrado es acojonante. Antes he mencionado eRacing como excepción, y es que eRacing cuida muy bien su modo multijugador, pues, es la columna vertebral de su videojuego, aunque eRacing es tan extremo que, bueno, pues, muchas veces no parece ni eso, ni un videojuego parece más algo profesionalizado, porque es realmente envidiable lo que han conseguido a través de cuidar de que su modo online no se convierta en la basura que son el resto. En eRacing, como ya sabéis, tenéis que pagar una mensualidad, comprar la gran mayoría de los coches, la gran mayoría de los circuitos, en definitiva, dejarte un pastón. Y en eRacing da igual que te hayas dejado 100 pavos, 200 o 1000. En eRacing, si vas en dirección contraria, si te chocas contra los rivales, en definitiva, si vas haciendo el puto retrasado en las carreras online, te chapan la cuenta, tío. Y da igual que te hayas dejado 5000 pavos comprando de todos los circuitos, todos los coches, da absolutamente igual, que te hayas pagado las mensualidades de 7 putos años. Da igual el dinero que te hayas dejado, que te chapan la puta cuenta. Y algo muy importante, valoran por separado la pulcritud en la conducción de los resultados, dándole más importancia a ser constante y jugar limpio que a quedar en buenos puestos. En definitiva, no sé cómo se podría conseguir esto en un juego en el que no tienes que pagar mensualidades, ni pagar los coches, pero creo que se debería hacer algo por buscar una solución para juegos en los que no te tienes que dejar una pasta. Vamos, en definitiva, creo que el resto de juegos de conducción deberían aprender de eRacing. En fin, espero que os haya gustado, me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios y hasta la próxima. ¡Chao, chao!